¿Qué tal mi gente bonita de Chivo Podcast? Venimos con este noti informativo. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, nos informa acerca de esto. Dice, seguimos depurando a cualquier mal elemento de nuestras filas. No permitiremos que nadie le falle a la confianza que han depositado los salvadoreños en nuestra institución. El día de ayer en un operativo capturamos por extorsión a Raúl Alonso Pérez Cruz, ex agente policial y a Yesenia Elizabeth Meléndez. Mientras que al cabo Armando Alonso Meléndez, quien ya estaba capturado, se le notificó que enfrentará este nuevo proceso. La investigación ha establecido que los tres extorsionaron por varios meses a una víctima con clave de protección. En el operativo ejecutado en el puerto de la Libertad, Huayúa, y Santa Tecla, incautamos una computadora, tres teléfonos, chips, memorias USB y un vehículo. No vamos a tolerar ningún mal elemento en nuestras filas en este plan control territorial. Estas fotos son de los elementos de la policía que lastimosamente estaban actuando en contra de la población. Así que gente, ya saben, si ustedes tienen la información de algún policía que no esté haciendo las cosas de manera correcta, puede denunciar. Y realmente en el país los cambios se están viendo de manera clara. Así que déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan acerca de esta situación. Así es, gente, como ustedes lo acaban de ver en la información anterior. Lastimosamente estos agentes de la policía estaban actuando en contra de la sociedad y bueno, como ustedes lo vieron, estaban extorsionando. Así que sabemos de que ahora el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, está tratando de hacer bien las cosas. Si verdaderamente todo fuera de manera oscura, todo se tratara de esconderse, este tipo de publicaciones no existirían. Tratarían de ocultarlo de manera total. Pero como ustedes están viendo, el ministro de seguridad, pues claramente está brindando esta información acerca de este caso, que lógicamente este tipo de elementos no se van a tolerar en la policía. Así que muy importante, posible de que todavía muchos más elementos hay. En esa publicación hay muchos comentarios referentes de que esto debe de ser el comienzo, ¿verdad? Debe de sentar un precedente y continuar verificando qué elementos están haciendo bien. Lógicamente qué elementos están haciendo mal y los que están haciendo un mal trabajo, pues lógicamente llevarlos hacia la justicia y que reciban su castigo debido conforme a la ley. Así que gente, ya saben, ahora verdaderamente o nos componemos o nos componemos. Déjenme saber qué es lo que ustedes piensan en los comentarios. Recuerda, si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita y si eres nuevo en TikTok, dale en el botoncito de seguir y deja tu comentario. Así que gente, nos vemos hasta la próxima. Bye.